Buenas tardes cabros, vamos A ver si me ayudan con las manos acá de arriba, vamos A ver si me ayudan con las manos acá de arriba, vamos A ver si me ayudan con las manos acá de arriba, vamos A ver si me ayudan con las manos acá de arriba, vamos Vomita el corazón, estás dormido, que siempre vibra nuestro amor Me haces bien, tu otro junto con camino, tú sabes que hoy tu siento mi destino Oculta la razón, te doy un video, que siempre vibra nuestro amor Sígueme con las manos acá de arriba, vamos Oculta la razón, te doy un video, que siempre vibra nuestro amor Sígueme con las manos acá de arriba, vamos Oculta la razón, te doy un video, que siempre vibra nuestro amor Ey, no se grasa, vamos ¡Gracias! ¡Voy más liviano! ¡Puedo esquivar tu viejo plan! ¡Sí, dígame! ¡Sigue hablando! ¡Sí, dígame! ¡Sigue hablando! ¡Si escribiste en mi avión! ¡Bueno, xem! ¡Gracias! Y hacia mi rojo, mi corazón Sufrido con la luz, sufrido con la luz Sufrido con la luz, sufrido con la luz Sufrido con la luz